El Señor Obispo examina ahora el querer y el compromiso de Pai Testino, quien promete obediente. Querido hijo Obispo, antes de entrar en el orden de los diálogos, debes manifestar ante este pueblo tu voluntad de definir este ministerio. ¿Quieres consagrar al servicio de tu mesa por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Estás dispuesto a desimplicar con unidad igual en el ministerio del diálogo, como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo y los? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a desimplicar el misterio de la fe, como algo limpio y de palabra y obra, programar esta fe según el ministerio y la transición de la iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres mantener y comunicar el espíritu de oración que corresponde a tu manera de vida? ¿Quieres explicar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo salve, y en la iglesia, 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 en la iglesia. ¿En la iglesia, en la iglesia? ¿En la iglesia? ¡Estige bien! ¿Qué es lo que! ¿El de la iglesia? ¿Qué es lo que sud rencontrosos? Sí, yêu. Espejo a tu superior ordinario y Dios, que lo mejor en ti es como una buena, el mío de ayer pate. Y ahora nos ponemos de pie para inundar a todos nuestros hermanos a través de la intercesión de Cristo Jesús, de María Santísima y de todos los santos. Gracias. 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 La imposición de las manos y la oración monsecratoria de nuestro mismo son los elementos del sacramento del orden que consagran como diálogo a quienes han sido llamados. Gracias. Nos unimos con esta oración silenciosa a la oración de la iglesia pidiendo el don del Espíritu Santo. Gracias. 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 Ten presente. Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclames y hacer de ella no habría. Gracias. 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 Gracias.